¿Y por qué me gusta sonreír en miércoles? Porque hablamos de Unción Plus, la forma en que Unción está desplegando su cariño, su corazón, hacia la ciudad de Cuenca. Yo estoy junto a dos varones maravillosos, el pastor Ed Bosch, mi colega fisioterapeuta, y también junto al pastor Eduardo Cárcamo. Siempre es bueno tenerlo, usted viene y nos habla siempre sobre matrimonio, sobre pareja, sobre familia. Bienvenidos ambos y cuéntenos por favor Ed, ¿de qué se trata Unción Plus? Unción Plus es un poquito de todo, pero realmente queremos que Cuenca sepa que es para usted, es para el pueblo. Queremos brindarle unos servicios que no son señalar, sino es darle una forma de pensar, tal vez otra forma de pensar. Decirle, mira, si esto no está funcionando, ¿por qué no tratamos esto? Entonces, estamos ayudando con consejería, tenemos consejería, tenemos psicólogos que están dando de su tiempo, todos son voluntarios y eso quiere decir que los servicios son gratuitos, no al costo. Entonces, si se encuentra en una situación difícil en la casa, en el trabajo y no sabe qué hacer, busca un buen consejo, o estás buscando a alguien que te diga, mira, vamos a lidiar con esto, acérquese nomás, aquí estamos para servirle. Tenemos también el proyecto Abril, que es luchar contra las adicciones, cada lunes a las 7 pm, cordialmente invitados. Si alguien que conoce, en su familia, usted mismo está luchando contra esto, acérquese nomás, lunes a las 7 pm. Y estamos visitando las escuelas también, los colegios, para luchar contra el abuso sexual infantil, que es algo muy importante, un tema polémico, pero importante estos días que queremos proteger a la niñez, ¿no? Entonces, Unción Plus está en la comunidad. Unción Plus, como usted dice, está un poquito de todo, a mí me parece mucho, 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 de mucho que hay que hacer. Así es que muchas gracias, Ed, por este cariño. Yo quisiera, a través de usted como representante de Unción Plus, sabemos que usted está asomando aquí, aquí aparecen cámaras, pero atrás hay un equipo enorme de gente que de manera desinteresada está dando de su vida y de su tiempo, que es algo que no se reembolsa, no hay cómo recuperarlo, para ayudar a la gente que está necesitando más. Y Eduardo, ahora con usted, hablar de matrimonio, hablar de familia, yo creo que todas las personas cuando nos casamos lo hacemos pensando en que voy a dar un buen paso y es la mejor decisión de mi vida. Pero pasan ciertos meses, pasan algunos años y tal vez estamos pensando, me equivoqué, me equivoqué y tal vez no es la persona con la que yo debería haberme casado, o tal vez no debí casarme. ¿Cuál es la receta y cuáles son las razones por las cuales yo primero puedo caer? ¿Cuáles son los conflictos más grandes que una pareja puede tener? Usted que está trabajando con muchísimas parejas, estadísticamente. Sí, bueno, la vida tiene conflictos. El mismo Señor Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicciones. Así de que creo que es un error, a veces las personas se casan pensando que nunca van a tener problemas en la vida y la vida es parte de los problemas, sino la clave está en cómo manejar esos problemas. Y definitivamente en un matrimonio se dan muchas clases de problemas. Quizás básicamente los problemas radican en el manejo del dinero, por ejemplo, las relaciones y la comunicación. De ahí se desparraman los demás problemas. Pienso que para mí la base es la comunicación correcta para resolverlos. Pero cuando no hay comunicación, una buena comunicación en la pareja, entonces vienen los conflictos. Por ejemplo, van a comprar algo y él lo hace arbitrariamente. Y entonces ya comienza a haber problemas con ella sobre eso. Entonces hay esos problemas. A veces también problemas de los familiares, que quieren meterse para ayudar a su familia. Por ejemplo, mi esposa quiere meterse en la vida de mi hija, porque es su hija, pero termina dañando el matrimonio. Los famosos suegros. Sí, los famosos, los queridos suegros. Los queridos. ¿Verdad? Entonces, si uno se mete debe de tener mucha prudencia, porque ya no son uno, sino son dos. ¿Verdad? Y detrás de ellos vienen los niños. Dañar a una familia. ¿Puede haber también, Eduardo, una posibilidad de que la rutina estanque mi relación matrimonial? Que yo sienta, bueno, no. Problema económico no tengo. Problema de que mi familia se meta, o mis padres o mis suegros se metan. No, puede no haber. No hay problema de relación. Y no hay un problema de falta de comunicación, sino que caí en una simple rutina. Estoy estancada. ¿Puede darse eso? Bueno, el estancamiento se puede... Sí puede haber de estancamiento en un matrimonio. ¿Verdad? Pero es porque nosotros nos olvidamos cómo conquistamos. ¿Entiende? Ya. Cuando un hombre va a conquistar a una chica, uno... No está estancado para nada. No, para nada. Uno es un enorme caballero, amable, baja el cielo, las estrellas para ella. Y a veces en el correr del matrimonio se olvida de esos detalles. Se olvida del cumpleaños, de una flor, se olvida de una palabra cariñosa para ella, o viceversa. Y entonces eso comienza a bajar los ánimos del cariño, del amor. Ahí estaría entonces la respuesta a la siguiente pregunta que yo iba a hacerle. ¿Cómo evitar el estancamiento? Acá nosotros, las mujeres estamos creadas para responder al amor del hombre. La mujer fue creada para responder al amor de Dios y a sí mismo al amor del hombre. Si es que el hombre no nos demuestra un cariño efectivo, si es que no es... Si él no nos reafirma en su amor, las mujeres podemos caer en un estancamiento emocional y en el cual no queramos nosotros salir adelante. ¿Cuáles serían los pasos que una mujer puede tener o dar para salir de este estancamiento? Porque habrán muchas mujeres que digan, sí, yo me siento identificada, mi esposo no es igual al hombre con el que me casé. ¿Qué puedo hacer? Bueno, una de las cosas que nosotros hablamos con las mujeres cuando esto está pasando es que la mujer termina, como le puedo decir, decepcionándose y ya no se arregla para él, ya no se pone bonita, ¿me entiendes? Y piensa que ya como ella lo tiene de la mano, ya todo está. Y yo creo que tanto él como ella tienen que volver al pasado, ¿verdad? En la buena relación, en el cariño, en las expresiones bonitas. Eso se necesita porque el amor hay que cultivarlo. El amor es como una planta que si tú no lo cultivas, no le limpias la suciedad de alrededor y no le echas agua, entonces se va a secar, se va a morir. Entonces el amor es igual, hay que cultivarlo, hay que tratar bien a las personas para eso. Y también, bueno, yo quisiera decirle a los hombres, ¿verdad? Algo bien importante, que la mujer siempre se estimula con las palabras, ¿verdad? O sea, más que con otra cosa, con las palabras. Un hombre, si le habla bonito a su esposa, todas las cosas van a ir mucho mejor. Obviamente, recuerde usted que los hombres son visuales, por eso de ahí el tip que está dándonos Eduardo es del hecho de cuidarnos, de arreglarnos, de cuidar nuestra imagen personal, porque nuestros esposos son visuales, a ellos les gusta ver algo agradable, ¿no es cierto? Sin embargo, las mujeres no somos tan visuales, somos auditivas. Así es que todo esto nosotros podemos aprender en charlas que se dan aquí en Unción Plus. Así es que, Ed, por favor, cuéntenos, invítenos, háganos la invitación formal, porque quiero saber más y yo sé que hay muchos televidentes que quieren saber más sobre las relaciones matrimoniales exitosas. Bueno, hace como, creo que fueron dos semanas, tuvimos un taller aquí mismo sobre las relaciones, pero se trataba de alcanzar más a los jóvenes, que es algo muy importante. Entonces, estén pendientes porque vamos a hacer ese tipo de charla acerca de relaciones, el noviazgo, el matrimonio, cómo tener y lograr y sostener un matrimonio agradable, tal vez cada par de meses. Entonces, el próximo ya le vamos a invitar, pero mientras tanto, tenemos aquí nuestros consejeros, que son voluntarios, trabajan de una forma, o sea, nosotros somos una fundación sin fines de lucros, entonces ellos están totalmente desinteresados, entonces no se preocupe del costo y no se preocupe que ellos van a hablar de ti, no, solo quieren ayudarle, quieren escucharle, ayudarle. Entonces, los consejeros, tenemos pastores, tenemos psicólogos que quieren ayudarlas aquí y también, si me permiten ser un poquito atrevido, el pastor hace consejería en su iglesia también, entonces, él y su esposa son excelentes en eso y dan un consejo, o sea, bíblico, pero también amable y práctico. Y confidencial. Y confidencial, necesarísimo también eso. Ahora, muchísimas gracias, yo quiero agradecer a Unción Plus a través de ustedes y que sigan ampliando esas destacas, sigan creciendo, sigan sirviendo a la comunidad. Quiero aprovechar este momento para mandar un saludo especial a nuestra querida, a la esposa de Ed, está embarazada nuevamente, viene el cuarto niño, el cuarto gringuito viene, así es que felicidades, estamos muy contentos. Sabe que es su alegría, su gozo, eso. Sí, van a ser aquí. Van a ser, va a ser cuencano ya. Perfecto. Su gozo es el nuestro, estamos contentos por ustedes y bendecimos de ese vientre. Ha sido un saludo cordial y cariñoso a su esposa. Y nosotros en este momento vamos a dar un poquito más de color a nuestra vida porque Joel está aquí, así es que en su segmento Coloreando Vida vamos a ver qué es lo que nos enseña.